¡Muchas gracias! Lo que quiere. ¿Cómo? Tenemos acá. ¿Qué dijo? Digo, ¿cómo se come la galletita? No, no. Tengo ganas. Y el Tano la remoja. Bien. Voy a necesitar que le entres a la... Sí, sí, después. Después, después, después. Tranquilo, cuando las vamos a decorar... Ah, bien, por favor. Gracias, gracias. ¿Cómo está? Dios mío, bueno. Vamos a... Tengo 150 gramos de manteca. 150 gramos de azúcar. Muy fáciles son estas galletitas para hacer en casa con los chicos, con los grandes, con quien quieras. Tenemos acá... Vamos a mezclar un poquitito, vamos a batir la manteca con el azúcar. Rapidito, rapidito es esto. Un chorrito de esencia de vainilla le vamos a poner. ¿Estás haciendo una pasta frola vos? Claro, como una pasta frola. Como una pasta frola. ¿Estás haciendo una pasta frola? Sí, voy a poner, si quieres, ralladura de limón, canela. No le voy a poner... No, 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 hoy no, eh. No, 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 porque sé que a vos me lo voy a dejar. Sí, un beso con la canela que... Así como el postre. Ahí está. Le vamos a poner un poquitito de ralladura de limón, porque a mí me gusta cómo queda con la ralladura de limón, eh. ¿Cómo se siente, eh? Ya el toque. Se siente el del cíclico. Muy bien. Un huevito del amor le vamos a poner a esto. Muy fácil, 150 de manteca. ¿Por qué es del amor? Porque siempre el huevito es... De love, love, love. Ah, ok. Así. El huevito... Claro. Claro. El huevito, viste, que es lindo. A mí me gusta. Siempre. Hay dos huevitos son padres. Hay gente que el huevito no... A mí sí. Ah, bueno. Bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque le gana. Hay gente que le gana. Ah, ok, ok. Hay gente que me gana el huevito. Venga, de un mucho que camine. Sí, es verdad. A mí el huevito me va. Vamos entonces a ponerle 250 de harina 4 ceros sin leudante, porque le vamos a poner una cucharadita de polo para hornear a esto, eh. Ah, ok, ok. Ahí está. Con el dedito, así, a dedo. Con el dedito, sí, a ojaime le pongo yo, pero bueno, uno le puede poner una cucharadita así. A vos, Jaime. 250 de harina, y como es una masa de manteca, no la voy a amasar demasiado, después, una vez que ven si se pega mucho, la van a guardar un ratito en la heladera, y la van a dejar un ratito que repose para después estirarla y que no se pegue. Una vez que la masa está lista, ya la podemos estirar. Yo esta ya la tengo lista, tenemos una lista que ya está fría. Sí, eso. Así no perdemos tiempo. Ahí va, ahí estamos. Solamente intenten unir hasta que se pueda sin meter las manos, eh. Es lo ideal para que justamente no darle calor a la masa y que absorba más cantidad de harina, eh. Ahí estamos. Nosotros tenemos una ya, ¿ves? Eso ya se empieza a tomar. Ahí voy. Una vez que ya está tomadita, la guardo en la heladera un toque para que se pueda estirar, ¿ves? Sí, puede ser una crostata con esto. Puede ser una tortilla, puede ser una crostata, lo que quieras. Una cremona. Una cremona, sí, lo que quieras. Puede ser base de una tarta y ponerle frutas cortadas. A la gente le gustó muchísimo el terri flan del otro día. El terri flan del terri flan. Muy bueno. Terri flan. ¿Sabes qué? Contré los zucchini y todo para hacerlo. Ah, sí, va a ser un terri flan. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer hoy a la noche o mañana. Hoy a la noche no porque no vuelvo. Pero mañana. No, no vuelvo a mi casa porque tengo que grabar hoy muy tarde. Ah, mirá. Y basta. ¿Se graba tarde ahora? Sí. Gracias. Claro. Sí, sí. Y hace bien la película que... Grabo a las once y media de la noche hasta la una de la mañana. No lo quemé, bonza. ¿Se puede saber qué? ¿Se puede saber qué? Sí, sí, la apertura de Expertas TV que tengo. ¿Y es al aire libre? No. ¿Y entonces es lo mismo grabar a la mañana o a la tarde? No, porque es en un supermercado que cierra a las 22. Ah, sí. ¿Te preguntan así en casa? Sí, uff. ¿Tenés todo? ¿Tenés todo el speech armado? Claro, obvio. Tengo todos los speech. ¿Te acompaña algunos o no? No, no me acompañan. Yo tengo que acompañar este. Y los perros me acompañan. Ah, bueno. ¿Volver? ¿Te traes plata? Por ejemplo, si querés hacer para los niños unos chupetas galletas. Ah, chupetas galletas. ¿Una chupeta galleta? ¿Chupeta galleta? No sé. ¿Chupeta galleta? Utilicen un chupeta. Un chupeta. Un chupeta, hace gruesita la masa. ¡Chupeta galleta! Te colocás medio palo. Saludos a un chupeta. ¿Ves? Mirá, medio palito. Siempre es la parte, o le cortan, porque tiene que quedar como esto trabadito. Ustedes le ponen la puntita para adentro. Cuando sale, se patina. ¿Con qué cortamos los palitos? Siempre yo los quiero cortar y los rompo todos. Con un alicate. Con un alicate. Te lo podés cortar perfectamente. Sí, sí, sí. O por un cuchillo. Si le das con tijera, se parte. Se parte. No, no. Yo con cuchillo. Así una. Se sale volando. Una parte se sale volando. Y está bueno para que no se quemen, que los moje. Hay que hidratarlos y toquecitos. No podés hidratarlos. Ah, ok. Te guste. Y lo más lindo que esto, va al horno aproximadamente unos 10 minutos hasta que estén apenas doraditos. Y así sale. Y así sale un montón, claro. ¡Oh, no! Corazones. Mirá qué lindo. Corazones. Corazón, corazón partido. Corazón, corazón partido. Redondelito. Estrellitas. Esto que vendrían a ser como... Las gotitas. Lágrimas. Como dos huevitos, sí. No, no, no. Lágrimas. Cuadradito. Con las lágrimas de los payasos. Y tenemos de todo para decorarlo. Espectacular. Tenemos estos glacés que ya vienen listos, que son espectaculares. Todos los colores. Exactamente. Estos drops que vienen de todo tipo. Tenemos estos drops que son ojitos. Así que ahora cada uno va a decorar su galleta. ¿Quieren? Se animan. Muy bien. Porque vamos a divertirnos creando momentos dulces con Pastelar. Compañía de alimentos. Primer fabricante en Argentina de glacé listo para usar y productos súper prácticos para la repostería moderna. Buttercream, almíbar humectante, decoraciones únicas para jugar. Y ser una gran pastelera como vamos a hacer todos nosotros ahora. Y mucho más. Listos para usar, sin ensuciar la cocina, sin seguir una receta, sin preocuparse por el punto justo. Ni necesitan heladera porque están pensados especialmente para vos. Conseguilos en casa de repostería y cotillones de todo el país. Y seguilos en las redes. www.pastelar.com.ar Muy bien. Muy bonito. Bueno, tenemos acá, mirá, todos los glacés estos que están listos, que ya vienen listos con los colores y ya se pueden utilizar. ¿Sabés qué te recomiendo? Nosotros los pusimos 20 segundos en el microondas. Ahora que hace frío, para que no te cueste tanto utilizarlos. Entonces, si están tibiecitos, es más fácil para utilizar y decorar. Para alguien que no tiene ni idea, acá dice pasta a base de azúcar, ¿no? Claro, un placer. Es una plasticola. Es comestible, claro. Por ejemplo, mirá, vamos a hacer uno, corazón, a ver este corazón, ¿qué color lo podemos hacer? Es violeta lo voy a hacer. No te vas a confundir con las pinturitas de tu hijo, ¿no? No, no. Ahí va, mirá, mirá qué lindo. Hay que tener un poquito de pulso nomás, ¿ves? Así, vamos a hacer siempre la parte de ahí. Mirá qué bello. Estoy jodido. Mirá qué lindo, ¿ves? Ahí va. Mirá qué divino que queda el plazo. Lo pueden rellenar, por ejemplo, lo vamos a rellenar con el glacé y le vamos a poner, por ejemplo, algunos drops. A ver, Paco, ¿tenés alguno ahí? Sí, ya te pasó. Pásame alguno. Una rosa. No. Lo voy a hacer como si fuera un corazoncito rayado, voy, ¿eh? Mirá qué rústico. Mirá qué rústico. Corazón roto. Corazón roto. No, chicos, no sean malos. Te rompieron el corazón. Bueno, pará. ¿A quién no? Está bien. Para que voy, ¿eh? Eso es rústico. ¿Qué? Un poquito duro. Un poquito duro. Ahí va, ahí va. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo vamos a llenar todo. Ahí voy. Y tenemos un palillito por ahí. Ahí voy. Me gusta su corazón de garabatos. Ah. Ah. Garabateando el corazón. No, mirá lo que voy a hacer ahora. Con el palillito te ayudás y entonces lo vas como revertiendo. Se le da un golpito del microondas, se ablande, se asienta. No, 20 segundos si querés podés poner. Chicos, ¿quieren hacer algo ustedes? Yo voy a hacer. Mirá, mirá. Dale, vamos a ver. Miren, ir haciendo algo cada uno. Vamos a ir mirando, ¿no? Dale, vamos. Dale. ¿Cómo se pone a hacer algo, no? Mirá, mirá. ¿Ves? Así lo podés alisar. Mirá qué lindo que queda. Ahí voy. Y ahora le vamos a poner decoración. Hace una masa madre, Sil. Mirá, hace una masa madre. Hay que sacar esto, ¿no? Ahí va. No, hay algunos que están abiertos. Ah, pero eso. Hay algunos que están abiertos. Ahí está. Vamos. Ahí vamos. Mirá. Mirá qué lindo que quedó. ¿Ves? Lo repartís así y después le ponemos, por ejemplo, a ver, tenemos unos drops que tenemos acá. Tenga el corazón y acá tenés estrellitas, puntitos. A ver, no le voy a poner. Bienvenidos a Arte Attack. Pelotitas. Lo podemos quedar hasta las tres jugando, ¿no? Mirá, él lo, mirá lo que vamos a hacer. Le voy a poner pelotitas. Este así, le vamos a poner pelotitas. Esto, este no. Este me está diciendo. Este sí, este no. ¿Cuál querías que fuera? ¿Qué te dice, María Jimena? Ay, qué lindo. Ay, mirá, este es justo en ese color. Este, pará, pará, se veía así, mirá. Es una lágrima de un payaso. ¿Ves? También. Ay, qué lindo. Es una gota de agua. Es una lágrima. Claro. Hay una lágrima. Mirá qué lindo. Una lágrima azul lisa. Mirá, pero terminado, terminado queda más lindo. Es que duro, es que duro que el amarillo. Mirá vos, Ana. Yo quiero plateado. Ahí voy, ¿eh? Está lindo para jugar, eh. Le vamos a poner acá unos corazoncitos emplateados. Mirá, mirá este, qué lindo. Uy, ¿sabes que yo tengo estos problemas? Es que cuando me concentro, saco la lengua. Ah, bueno. Yo también, tan bajo. Cuando juego el pool, por ejemplo. La lenguita afuera. Para todo, sacan la lengua, qué bueno. Sí, sí, para todos, no. Bueno, pero la lengua ayuda. Ahora vamos a colorear. Y ahora vamos a colorear, chicos. Ay, pará, vamos a hacer una carita, porque también hay unos drops que son ojitos. Mirá, yo hice una carita. Acá están los ojitos. Mirá qué lindo que quedó este corazón plateado y... Mirá qué linda el que hice yo. A ver. Ah, mirá. Mirá. El de Paco salió de mi parto. Qué lindo. A ver, yo voy a hacer... Mirá qué hizo Licha. Uf. Necesito colores. Este me está a colores. El emoji. ¿Hacemos el emoji? Es divertido. Me lo puedo llevar a casa esta noche, puedo. Sí, sí, sí. Llévalo a teatro, llévalo a teatro. Uy, esta noche, teatro. No, lo que está bueno de estos productos es que los puedo utilizar todos. No hace falta tenerlos en heladera. Duran un montón de tiempo. Mirá dónde está el chico. Me prestás el verde. Está más flojo ese. Ahora le vamos a poner los ojitos a este emoji. Este está... Quedó tuartito, bueno. Es el pirata ese. No, está flojito. El verde durísimo. Está flojito. En blanco. Me prestás el blanco, Mariano. Este está flojito. Claro. Yo estoy anticipando la Navidad, che. Muy bien. Este está flojito del vientre. Mirá, mirá. Muy bien. Vamos. Acá está. Voy, voy. Miren, miren. Miren el de Roberto. ¡Oh, bien la Vento! ¡Sí, hola! Mirá el mío, mirá el mío. Sí, mirá la Fendi, claro. Mirá qué lindo que viene. Viene el de Jime. Vale, miren el del tío Gonza. Es el payasito corazón. Tano duerme desde el lunes. Ese va a terapia. Ahí va el niño, chicos. Ese pasa por rehabilitación. El de Gonza tiene el ojo abierto. Otro que el de Oro, ¿no? Sí. A ver, ¿el de Paco? ¿Paco qué hizo? ¿Qué es ese? El de tres ojitos. El otro. Alguien me manchó acá el tubito amarillo con negro, chicos. ¿Quién fue él? Y el abrazito. Y el abrazito. Me pasa un ojito. ¿Quién hizo un ojito? Acá. Chicos, de la noche voy a teatro. No es jornada, pero he vencido a alguien. Esta noche, ¿sabés? Prestame el negro. No, no fue. Prestame el grone. Esta noche le voy a decir ojito. Yo lo estoy haciendo Roberto. Che, mirá. A ver. ¿Está haciendo qué? El pelo de Roberto. No, Rafael, la cara. ¿Te acordás que vos lo habéis visto con el pelo así? ¿Te acordás? Tengo la médica intentada de volverlo a traer. Explota, explota, explota. Sí, explota. Me hago un brazo. A ver, lo está en el salón. Mirá qué decoración había. Ah, es así. Un ojo solo. Un ojo. Mirá, hay azúcar también. Es buena, ¿qué estás haciendo, Mariano? Pará, pará, pará. Esta es la azúcar. Es muy buena. A ver, déjame verte. A ver, ahí está. El izquierdo aquí me pongo perfil. Es muy buena, Mariano. Muy buena. A ver, Mariano. Ah, está jugando al taldecito. Ay. Mirá este que tiene azúcar. Mirá qué linda que queda. Le ponés todo. Parece de los ositos cariñositos. Sí, qué linda. Ah, y este tiene un ojo solo? Sí, sí, esto es. ¿Quiere hacer el logo de Como Todo? Se llama Monojo. Podríamos hacer el logo de Como Todo. Vamos a hacer el logo de Como Todo. A ver. Epa. Ah, mirá. Tomá. 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 Ah, el tatetín. El tatetín. Muy bien. Y no ha ganado nadie todavía. No, no. No, porque falta que complete a alguien. Ah, bueno. Está bien, eh. Está muy bien el tatetín. Muy, muy creativo todo. Iba a ser el logo de... Todo muy creativo, eh. ¡Felic! ¡Felic! Me parece que Paco está para el psicólogo. ¡Felic! No, no, no. Intenté hacer una pizza. ¡Ah! Y se lo viste cuando el delivery viene medio rápido y la moto frena de golpe. ¡Felic! Y frenó ahí y salió. Delivery de moto atropillado. Ah, sí. Ah, sí. Acá, acá le dejo a Roberto así. ¡Felic! 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 Después me lo como. Después me lo como. ¡Felic! 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 Gracias a todos por la compañía. ¡Felic! 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 ¡Felic!